Muy buenos días Trader, mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer Y en este caso les traemos un video que les ahorrará muchísimo tiempo y muchísimo dinero si aún no ingresaron al trading O si tienen alguna de estas respuestas en la cabeza ¿Y por qué va esto? Hicimos una pequeña encuesta entre todos aquellos que están intentando ingresar, aquellos interesados en Day Trading Más también le preguntamos a aquellos que ingresaron, bueno a los traders que, o trader pro o que fracasaron lamentablemente ¿Por qué ingresaron por primera vez al trading o por qué se interesaron por primera vez al trading? Y las respuestas fueron bastantes variadas, aunque el 90% de ellas se resumen en tan solo 5 respuestas En realidad 6, pero quitamos una para hacer un video aparte O un bonus track, vamos a llamarlo bonus track, ¿por qué? Porque estas 5 respuestas, bien podríamos hacer un top 5 nuevamente, pero no vamos a hacer un top 5 Sin embargo, vamos a dar estas 5 clásicas respuestas de por qué inician en el trading Y si ustedes tienen una de estas respuestas, os recomiendo que la vean, la analicen Y por favor, traten de no perder tiempo y dinero si piensan de esta forma Y vamos a la primera, a la primera de las respuestas que me han dado Dinero fácil y dinero rápido Wow, lo entiendo, sí, porque esto es lo que se vende Esto es publicidades, el dinero fácil y el dinero rápido son las publicidades Ya sabemos, en el mundo, en todas partes del mundo La falta de dinero hace que hagamos cosas que sabemos que no funcionan A todo el mundo le falta dinero Y no en todas partes del mundo Es muy fácil captar la atención de las personas Si tan solo les muestro cómo pasar de una cuenta de 100 dólares a 10.000 en tan solo un mes ¿Sí? Por poner un ejemplo Es muy fácil de que esa persona con montos pequeños abran una cuenta Es muy fácil porque todos tenemos necesidad de dinero para mejorar nuestra calidad de vida Aunque digamos que el dinero no nos importa, que no nos hace falta Porque nosotros lo único que necesitamos es bla, 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 bla La verdad es que necesitamos dinero para poder vivir Porque si queremos mejorar la calidad de vida Y bueno, nada nos caerá del cielo, ¿ok? A menos que juguemos la letra y la ganemos Pero bueno, ese es otro caso La verdad es que todos necesitamos dinero Entonces el dinero fácil es lo que más se responde a eso Y rápido Porque todos queremos dinero rápido Porque la necesidad del dinero para pagar cuenta Para poder mejorar Para poder pagar deudas Para poder pagar hipotecas Para poder lo que sea Para poder cambiar el auto Para poder dar de comer mejor a nuestros hijos, a nuestra familia Es urgente No a 10 años Es ya, ahora, ya, mañana Quiero que en un mes poder solucionar mi vida Y esto, los vendedores, super gurus del éxito Y demás, publicidades Saben que funciona Que saben esto Saben esta respuesta Entonces venden de esta forma Que el trading es dinero fácil y dinero rápido El trading es fácil Una vez que se aprende Una vez que se estudia Y una vez que se capacita Durante mucho tiempo No es que es fácil de un día para otro No es que podemos programar un algoritmo O programar un robot Y irnos a jugar al fútbol Y cuando vengamos Tenemos 10 mil dólares en nuestra cuenta No, no funcionan Esos super robots Donde Podemos a trabajarlo Mientras vamos a dormir Y al otro día nos levantamos Y digo Ah, nuestra cuenta de mil dólares Ya está en 100 mil No lo puedo creer No funciona así ¿Sí? Fácil y rápido No son características Para empezar en el trading Si bien uno me puede decir Sí, porque yo conozco un trader Que opera media hora por día Y gana tanto dinero Bueno, pero ¿Cuánto le llevo Llegar hasta ese lugar? ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuánto le llevo en tiempo y en dinero? Llegar hasta ese lugar Hay una capacitación práctica Y experiencia detrás Que normalmente no se comenta Porque no está en la idea De que ustedes sean traders Sino que aquellos que venden dinero fácil Y rápido Está en la idea de que ustedes Abran una cuenta Cobran comisiones Y chau 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 Otra de las respuestas es Estoy cansado de mis jefes Bueno Una de las cualidades Tal vez hasta positivas Que tiene el trading Es que Bueno No tenemos jefes Y obviamente no tenemos que andar Buscando clientes Y esto está muy bueno Porque no tenemos que andar Vendiéndole nada a nadie Está bueno eso Yo no soy muy buen vendedor Esa es la verdad Porque encima Imagínense que estamos haciendo Todo gratis Así que buenos vendedores No somos Vale Si es una característica positiva Que no tengamos jefe Pero también es una característica Podríamos decirlo De un punto negativa ¿Por qué? Porque no hay nadie Que nos presione Para que Saben Tenemos horarios Que cumplir Porque el mercado Abra un determinado horario Y cierra un determinado horario Y sin jefe Por ahí Podríamos no cumplirlo Y sin No jefe Pero sin alguien Que nos Que nos regularice O que nos Mentorice ¿Sí? Por decirlo de alguna forma Necesitamos a alguien Que nos diga Bueno para aquí Sube aquí O sea Que no sigas perdiendo No sigas operando Y demás Y bueno Cuando no tenemos a nadie Detrás Porque el trading Es un trabajo Muy 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 solitario Créanme que es muy solitario Muy solitario Muy aburrido Bueno Por suerte Ahora tenemos salas gratuitas Como tenemos la nuestra Tenemos el Discord Que les recomiendo Vayan a A la descripción del vídeo Donde tendrán un Discord gratuito Donde hay más de 500 traders De todo el mundo De todos los mercados De todos los instrumentos financieros Compartiendo información gratuita Todos los días Charlas y chat y demás En la descripción del vídeo Tienen ese Discord Si quieren abrirlo Obviamente Y si no tienen Bueno Operamos en vivo y en directo Todos los días Y eso está muy bueno Porque crea esa distracción Para que nos Sobreoperemos Y bueno No cometamos errores Porque no tener a nadie al lado ¿Sí? Entonces Si bien es una característica positiva El no tener A un jefe O el no tener que vender Un producto Porque aquí no vendemos Un producto Bueno Puede En parte ser negativa Esta característica también ¿Ok? Otra de los Este es muy común ¿Sí? Este es el Hay dos De estos cinco Que son de los Sin De los más comunes ¿Sí? Este es uno De los más comunes Es sin horarios Ah, me encanta Me encanta Me encanta el horario Me encanta que digan Sin horario Es fantástico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en verdad ¿Creen que el trading No tiene horario? El mercado abre 9.30 Y cierra 16 horas El que yo opero Ni se nazca Amex ¿Sí? Toronto Sox Bueno Hay varios mercados Que abren y cierran A la misma hora ¿Sí? Entonces Tenemos que operar ese horario No tenemos horario Pero para Bueno Pero puedo entrar En cualquier horario Del mercado No Porque si nosotros Tenemos una forma De operar Una estrategia Hay una franja horaria Que es la que Que se adapta A nuestra forma de operar ¿Qué sé yo? Si hacen scalping Como yo pongo mi ejemplo Porque es lo que yo hago Hago scalping rápido ¿Sí? Hago break up Break down Hago gap and go Momentum Y necesito volatilidad De liquidez Y esto se da en las dos Primeras horas de mercado Y en la última Si se quiere Y durante el resto del día No Entonces ¿No tengo horario? Sí tengo horario Tengo esa hora Si no opero en esa hora No puedo operar más Así que sí tengo horario Y me dirán No, bueno Pero Forex abre las 24 Bueno Las 24 horas Bien Te lo digo ¿Qué parejo operas? ¿Euro dólar? Bueno ¿Y qué piensas? ¿Que vas a operar en cualquier horario? ¿O vas a operar cuando abra El mercado europeo O el mercado americano? No Vas a operar En los horarios De liquidez y volatilidad Mercado europeo o americano ¿Sí? Es así de simple No, pero yo opero el yen Bueno Busca el mercado chino ¿Yen qué? ¿Dólar? Bueno El mercado americano ¿Sí? Entonces Siempre tienes un horario Aunque crean que no tienes horario Tienes un horario Tienes que cumplirlo Y tienes que estar Tienes que estar todos los días Por más que Bueno Tengo horario Pero no tengo que estar todos los días Como un trabajo normal Es cierto Si quieres no esté Pero Es como tener un No sé Tienes un kiosco Por ejemplo Tienes un kiosco También Si quieres No lo abres Pero Comerás lo que haces En los otros días Así que Deberás abrirlo Porque es un compromiso Somos autónomos ¿Ok? Y otro De los fantásticos Fantásticas respuestas Fue El tiempo Y esto Tiene que ver Muchísimo Que ver Con las publicidades Y sí Lo entiendo Lo entiendo Lo del tiempo Lo entiendo Muchísimo Hay una sola cosa Que no se recupera en la vida Y es el tiempo Exacto No podemos recuperar El tiempo Que pasó Eso está más que claro ¿Sí? No voy a entrar en ese tema Porque vamos a discutir mucho Pero Todos sabemos Que tenemos escasez de tiempo Todos tenemos escasez de tiempo Entonces A lo de dinero Rápido y fácil El tiempo Es la La publicidad Más engañosa Que existe en los mercados ¿Sí? ¿Cómo te engañan? ¿Quieres pasar más tiempo Con tu familia? ¿Realmente estás pasando El tiempo suficiente Con tu hijo? ¿Estás viendo crecer a tu hijo? Te estás perdiendo Etapas de crecimiento De tus hijos Te gustaría disfrutar más De tu mujer Te gustaría disfrutar más De tu familia ¿Sí? Esas son publicidades Muy, muy engañosas Son muy, muy engañosas ¿Sí? Te venden eso diciendo Opera media hora por día Y gana tan solo Mire como en media hora Gané dos mil Mire como en treinta minutos En dos horas He llegado a cincuenta mil Y así sucesivamente Porque es muy fácil Engañar de esa forma Si yo les digo A cualquiera que tiene hijos ¿Te gustaría pasar más tiempo Con tu hijo? ¿Sí? Te estás perdiendo Una gran etapa De tu hijo ¿Pudiste ir al partido De fútbol de tu hijo? No pudiste ir Qué lástima Yo sí Porque gano tanto En media hora Y luego después Puedo hacer lo que quiera El resto del día Es una publicidad Muy engañosa Y atrae muchísimo Y es lo más fácil Para vender La verdad Es que se le dedica Muchísimo tiempo al trading Yo sé que uno puede decir No, yo solamente Opero dos horas Sí Y antes Tienes que buscar acciones Tienes que buscar mercados Tienes que analizar los mercados Tienes que analizar acciones Tienes que capacitarte Piensas que Tal vez en el futuro En un futuro no muy lejano Puedas estar operando Tan solo media hora Y haciendo tu día Tu día en solo media hora Porque yo sé que ahora Van a llegar los comentarios De que yo solamente opero Media hora Gano tanto Y el resto del día Hago lo que quiero Y está perfecto Pero ¿Cuánto te llevó En tiempo Y capacitación En dinero Llegar a operar Solamente media hora? Sí Lleva muchísimo tiempo No lo hace De un día para otro ¿Ok? Deben entender esto Por favor El tiempo Lo entiendo Que a todo el mundo Le falta tiempo Pero cuando un broker O un vendedor De publicidad Les dice Disfruta tiempo Con tu familia Mientras nuestros robots Operan automáticos Ganándote dinero Y cuando vuelvas a tu PC Tan solo disfruta Del dinero Duden Duden Porque ningún Ningún vendedor serio Ningún Perdón Vendedor Ningún Nadie que quiera enseñar Les va a decir eso ¿Ok? Eso está más que claro Y el último De este 5 De estos 5 De estos 5 El último Y antes de decidir el último Por favor En la descripción del video Tienen un mega sorteo Que participan De una cuenta real A su nombre Con dinero real Sumados a un curso Sumado a unas clases Un mes de mentoring Y obviamente Sumado también Al evento de trader Entradas gratuitas Al evento de trader Así que en la descripción Del video Tienen este mega sorteo Además tiene toda información De diferentes temas Y por supuesto Tienen el enlace De Discord ¿Sí? Discord Por favor Ingresen al Discord Porque está re chulo Es gratuito No tienen nada Les juro No tienen que pagar No ¿A dónde está el engaño? Después termino pagando algo No Créenme que no Porque es genial Esto me encanta Porque abres el Discord Ingresa Hay 500 traders O más De todo el mundo De todos los instrumentos financieros De todo el mercado Y discuten Hablan Comparten todo Les juro Chicos Comparten todo Comparten estrategia Forma de operar Entradas Salidas Genial Genial Vayan al disco Por favor Vayan al disco Porque es muy muy bueno En este momento Por ejemplo Están pasando operaciones En el Discord Es genial Es genial Bueno Vamos a lo nuestro Quinto y último De los tantos Porque realmente Me han dicho mucho más Pero La verdad Es que ingresé al trading Porque era poca inversión Y esto normalmente Ha sido de los Que han fracasado Que no han triunfado Que realmente La están peleando Muchísimo más Entiendo lo de la poca inversión Sí Pero hay que invertir En capacitación Y en Y cuando tengas que abrir Una cuenta Necesitarás dinero Vamos Una cuenta de 100 dólares 150 dólares 200 dólares 300 dólares No Lamentablemente Y ahora van a salir Obviamente En sus gurús del éxito Diciendo Pero si yo con una cuenta De 100 dólares La llevo a 10 mil Perfecto No digo que no exista Pero Es como cualquier trabajo Necesitas una inversión ¿Ok? No voy a decir el número Porque eso depende De cada uno Y de cada broker De cada mercado Y de cada instrumento financiero Pero la realidad Es que necesitas una inversión Si bien puede ser Poca Comparado No sé Con abrir una empresa Si abres una empresa Necesitarás una inversión Mucho más grande O mucha Comparado con Montar un puesto de limonada En la calle Entonces Que es mucho Y que es poco Depende de lo Con que lo compares ¿Está claro? Pero no crean Que con 100 dólares Van a hacerse millonarios O con comprar Un curso De 200 dólares Van simplemente A Ganar millones ¿Ok? Ni siquiera van a ganar Un dólar Porque después necesitan Práctica Y capacitación Van a necesitar Inversión No solamente en dinero Sino también En mucho tiempo Es así de simple Así que Traders Estos son 5 5 5 Si ustedes tienen Uno de estos motivos Por el cual está Por ingresar al trading Si usted dice Yo quiero ingresar al trading Por este justamente Por el motivo de tiempo Sepan que no es así Ahórrense en el tiempo Y el dinero Que van a perder Ahórrenselo Por favor Y recapaciten Ahora Luego de recapacitar Si realmente le sigue Interesando el trading Pues bienvenido Porque Tenemos una gran comunidad Y queremos seguir Haciéndola crecer Así que bienvenido Pero Sepan que Estos 5 clásicos Pensamientos Sobre el trading No son tan así Como ustedes creen No es tan fácil No es dinero rápido No es dinero fácil No es del tiempo Que ustedes quieran No es que por no tener jefe Hago lo que quiero Y por supuesto No es que Sin inversión Puedo ganar millones ¿Está claro? Así es el trading Lamento Darle por ahí Está muy mala noticia O buena noticia Porque si la están viendo Por ahí Les puede resultar Favorable Y hay un Bonus track Un sexto Que bueno Sin duda fue el que Más votado El más votado De todos Hay un sexto ¿Ok? Que es Libertad Financiera Pero para este tema Vamos a abrir Un video aparte Así que suscríbanse En el canal Suscríbanse Para no perderse Porque lo vamos a conversar Lo vamos a discutir Con otros traders ¿Sí? Porque todos tenemos Un poco una mirada Diferente a lo que es La libertad financiera El concepto de libertad financiera A cómo se logra La libertad financiera Y lo que significa La libertad financiera Sobre todo en el trading Así que El próximo video ¿Sí? Hablaremos de libertad Financiera Y no se lo pierdan Suscribiéndose Para que les salte el aviso Activen la campanita Porque de esa forma Activando la campanita Esto es para ustedes Porque a nosotros No nos benefician nada Pero activando la campanita Ustedes se van a dar Les van a avisar Cuando hacemos vivos Cuando hacemos directos Cuando subimos un video Está genial Recuerden que operamos Todos los días En vivo y en directo En nuestro canal Aquí en YouTube Gratuito para todos Donde pueden ingresar Pueden preguntar Lo que se les venga en ganas Respondemos absolutamente todo Operamos Mostramos nuestras operaciones Tenemos un escáner Gratuito Y demás Así que Los esperamos en vivo Y en directo Todos los días En nuestro canal Y por supuesto Antes de irse Por favor Like ¿Sí? Denle like al video Compartan si desean compartir Y por supuesto Para ustedes Se los recomiendo Suscribanse Ahora Les pido por favor Una cosita más En los comentarios En los comentarios Quisiera saber Por qué ingresaron al trading En los comentarios Díganme ¿Por qué ingresaron al trading? ¿Qué hicieron? ¿Por qué ingresaron? No importa si está en estos 5 O es otro Díganme el por qué Y cómo resultó ello ¿Sí? Traders El mejor de los éxitos Y nos vemos en los directos Todos los días del año Bye Bye Bye